Ya ni siquiera se noto porque ya Pero ahora está por allá Y eso es porque pasó una hora, una hora Eso es que salió de la mañana ¿Qué sigue pasando? ¿Qué pedo? Se lo pago solo Se lo pago fuera perla Ya No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, no, no